Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí en TLB1. Toda la verdad primero desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña en esta programación la Virgen de Guadalupe en quien encomendamos este programa y por supuesto agradecemos a los amigos de México que fueron tan gentiles en regalarnos esa imagen que rozó el manto de la Virgen, así que estamos eternamente agradecidos. Quiero agradecer también a todos los que nos acompañan generalmente en los programas, los comentarios, los buenos, los malos, todo va a dar nuestro agradecimiento porque nos ayudan a pensar, a crecer y a darnos forma. El programa de hoy vamos a orientarlo a un poco la historia. Ayer o por lo menos hemos vivido lo que se llamó la soberanía nacional. Hablamos de la soberanía, hablamos de historia, hablamos de hechos que habían transcurrido a través de nuestros tiempos. También eso que nos dio una cierta independencia, la secesión de España, como lo habla muy bien Patricio Lons, de la España que conformaba a todas las Américas y que fue una secesión de tantas provincias transformándose en países independientes. Pero esta independencia, como en las guerras, ocurre que se va andando, pero hay un tema de comunicación de una punta a otra del país. ¿Quién se entera que la independencia llegó, que los personajes fueron avanzando o no? ¿Y cuántas gentes continúan pensando que el mundo hispánico continúa aún con la independencia declarada? ¿Cuántas tribus, cuántos sectores, cuánta gente que está alejada y las noticias llegan tarde? Ocurrían hechos como en la Segunda Guerra Mundial, japoneses que vivían en una isla y que todavía pasaron 20, 30 años y creían que seguían en guerra. Es decir, estos hechos que se vienen dando, ¿cómo se van amalgamando? Pasó en nuestra historia misma, pasa en la historia de los países y estoy seguro que con el invitado que tenemos hoy también nos va a contar cómo pasó, especialmente en la República Hermana de Chile. Nos acompaña en este programa el historiador, periodista y grande amigo Patricio López. Patricio, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal nuevamente, Juan Manuel? Gracias. Y acá vamos a presentar a un libro que justamente escribió un hermano chileno que se llama Sureños a las Armas. Lo presenta Ángelo Guiné-Jarpa. Gracias, Ángelo, por estar. Un placer de tenerte aquí en Contracara y que estés compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias. Aclaro que escribió Sureños a las Armas, que trata la historia entre 1813 y 1832. Son cartas de batallas por la hispanidad en Chile. Ángelo Guiné-Jarpa es nacido en Tarcahuano, en la octava brigada, llamémoslo, ¿dónde se dice la UTAE? Es la región. Es la región del Bío Bío. Región del Bío Bío. Es escritor, es poeta, es investigador, histórico, revisionista, vamos a llamarlo así, pero su profesión es ingeniero en seguridad y salud. Escribió numerosos trabajos entre ellos, podemos decir este, Sureños a las Armas. También está el que presentamos anteriormente, San Sebastián de Yusmel, Devoción Popular, ahí lo tenemos. El otro de los trabajos es Próceres, Chilenos, Memorias en Verso. Muy buen trabajo, pero también escribió La Vuelta al Ajedrez en los años 90, Faros y Tumores, Catarsis y Evasión en el 2007, El Ajedrez en Chile en el 2009, Cancionero en el 2013, Un Poeta en la Música Pop, eso debe ser interesante, en el 2017, Próceres Chilenos, que acabamos de mencionar, y este último trabajo, San Sebastián de Yusmel, y el último, bultísimo, que salió calentito, Surinios a las Armas. Bueno, un trabajo, ¿te has dedicado a trabajar? ¿Qué ya tenés? 39. 39, un tipo joven. Este libro es una maravilla. Casi como nosotros. Te digo que lo disfruté muchísimo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, quisiera que me cuentes un poco del libro, creo que tenemos también una especie de ayuda a memoria. Y me gustaría que te da por escribir esto, por qué te investigaste en esta temática, qué es lo que te atrajo. Bueno, primero que nada le agradezco que nos haya podido acompañar, Patricio, ¿cierto? ¿De qué trata esto? La historia de la independencia, o de la secesión más bien llamada en toda América, tiene lugares comunes en prácticamente todos los países. Y cómo se nos enseñó a nosotros en el colegio, qué es lo que la gente más entiende al respecto, de que fue una guerra contra España, ¿ya? Como primera cosa, ¿ya? Que venían batallones prácticamente de España y que en Chile eran todos republicanos, ¿ya? Todo insurgente. Cuando uno empieza a estudiar un poquitito de cómo se desarrolló esto, se da cuenta de que fue una guerra civil, ¿ya? Donde entre el año 13 y el año 32, que finalmente caen los pincheiras, solamente llegaron al país desde España dos regimientos, el Talavera y el Burgo, que entre los dos ni siquiera arman a 1500, ¿ya? Entonces, muy relevante entender que fue una guerra civil entre la oligarquía de Santiago, ¿ya? Contra el sur, ¿ya? Desde, justamente, desde donde soy yo, ¿ya? Y el sur se comportó fiel a la monarquía, ¿ya? Todos los criollos y además los indígenas, ¿ya? En gran parte, en un 90% apoyaron a la monarquía. En toda la zona del Bío Bío y después, también, un poco más al sur, la isla grande de Chiloé, ¿ya? Entonces, esa es la primera reflexión que tuve, ¿cierto? De que, qué extraño que estén contando una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Empecé a buscar historiadores chilenos que contaran la historia desde los monarquistas, desde los que perdieron, no encontré casi nada, ¿ya? Ahora sí, hay una autobiografía del último gobernador de Chiloé, Antonio Quintanilla, donde pudo obtener bastante información, ¿ya? José Rodríguez Ballesteros también escribió al respecto, Mariano Torrente, pero no es tanta la bibliografía. Ahora, acercándolo más a estos tiempos, no, no encontré nada, ¿ya? Y, como poeta, pensé en escribir una especie de poemario que tuviera que ver, tipo, la araucana, acercando un poco a eso, relatando las batallas. Después dije, bueno, no, quizá mejor una especie de cuento. Mutó después la idea. Y, pero sí, como idea inicial, no quise que fuera contado a través, de nuevo, de las élites, ¿ya? Tampoco desde la oficialidad monarquista ibérica, ¿ya? Sino que fuera contado a través del soldado de tropa criollo, soldado de línea, o que fuera... Por luego obligatoria, por luego, en realidad voluntarios los realistas. En gran parte sí. Ahora hay que considerar también que quizá la gente del sur, quizá muchos de ellos no eran absolutamente monarquistas, pero se vieron invadidos, ¿ya? Y al verse invadidos tienen que reaccionar para con sus vecinos. Existía mucho esta idea de que venían los nortinos, los herejes, ¿ya? Lo que hablábamos estos días, ¿cierto? El sur es monarquista porque es muy católico, ¿ya? Y ahí yo también doy base de que en Chile, sobre todo después de Maipú, que es cuando se firma el acta de independencia, y que para nosotros en el colegio nos contaban de que se había acabado todo, de ahí se pelea hasta el año 32 con pequeñas milicias que actúan de una manera muy similar a lo que después todos conocemos en el Calismo. Se puede decir absolutamente eso porque pelean por Dios, por la patria y el rey. Claro. ¿Ya? Es una etapa muy bonita donde al menos están documentados 24 o 30 guerrilleros, montoneros, realistas, que peleaban con la cruz, ¿cierto? Y que también pasaban acá a la Argentina, como en el caso de los pincheires. De diferentes zonas, ¿no es cierto? De diferentes regiones. Más que en el sur, el norte se entera poco de la guerra. Hubo resistencias pincheirianas en la provincia de Neuquén, creo que hasta el año 46, 1846. Dice que son los últimos resabios que todavía quedaban. Yo tengo ante el centro hasta el 32. Sí, bueno, y en Chiloé hasta el 26. Chiloé hasta el 26. Pero en Chiloé, cuando se rinden las tropas realistas, se rinden porque prácticamente les piden que se rindan, no les exigen ya que se rindan. Ya les piden manteniendo sus pabellones, manteniendo todo para poder incorporarse a Santiago de Chile. Y ya, en realidad, no venía ayuda de España, ¿cierto? Pero curiosamente, ahí en Chiloé... Pasa de Ayacucho. Sí, hasta... Exactamente, ya había pasado Ayacucho. Es más, había más soldados de Chiloé en el ejército realista en Ayacucho que soldados peninsulares. Había por lo menos 300 de Chiloé. No sé si habría de otras regiones de Chile, pero de Chiloé había 300. Y peninsulares había muy pocos ejércitos realistas en la batalla de Ayacucho. Pero todavía hoy, vos sabés que en el archipiélago de Chiloé, cuando el alcalde se disgusta con el gobierno de Santiago, como acá viste por la coparticipación federal o algo así, yo he visto dos fotos que me llamaron la atención. Un alcalde que sacó la bandera española y dice, sepa el gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza. Tres invasiones. Así es. Y luego he visto jóvenes de Chiloé que salen para determinadas fiestas o protestas con la zapa de Borgoña, con esta bandera que tenemos aquí, ¿no es cierto? La bandera de Valdivia sigue siendo... Claro. El mérito que tiene este libro para mí, lo fantástico, es relatar la historia en forma de cartas y cada carta pertenece a un periodo de toda esa guerra de resistencia realista, ¿no es cierto? Hay interesantes, bueno, por lo menos tienen esos prólogos, ¿no? Que está, si no me equivoco, Miguel Ayuso. ¿Qué es? Miguel Ayuso, Manuel Ramírez Espínola, que es de la Universidad Católica de la Concepción, en Chile. Patricio, acá, presente, por supuesto. Eduardo Telles Lugaro, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Humanidades de Chile. Y, por supuesto, Miguel Ayuso, que es jurista, filósofo, en derecho español, catedrático, estuvo acá en el canal muchas veces. Te pregunto, ¿esto pasó, la resistencia era porque nunca le llegó la noticia de una independencia? ¿Porque se enteraron tarde? ¿Porque aún con la independencia seguían fieles a España? Mira, del año 10, al igual que ustedes, ¿cierto? La oligarquía chilena tomó el poder, ¿ya? En nombre más bien de la familia Carrera. Ellos eran de la Carrera. Después de un tiempo, el virrey, ¿cierto? Abascal, envía un grupo de ataque. Ahora, este grupo de ataque, para sofocar, imagínate, manda cinco bergantines que prácticamente no tenían cañones. 30 soldados y 20 oficiales desde Lima. Es el gran apoyo, ¿ya? Eso sí, los manda directamente a Chiloé, donde sabía que era un reducto monarquista muy fuerte. En Chiloé se suman 450 soldados de línea, que también estaban un poco fuera de participación, ¿cierto? Había una paz de mucho tiempo. 800 voluntarios se devuelven a Talcahuano. En el camino pasan por Valdivia. Y en Valdivia logran también unir 600 soldados de línea. Con eso, más 800 de Talcahuano arman la guerra. Hasta el año 14. Eso fue en la primera etapa. Y al final del 14, para lo que fueron los últimos momentos de lo que nosotros entendemos como patria vieja, antes de que aparezca todavía San Martín, fue la gran batalla de Rancagua. Donde el ejército del sur, con ayuda de los Talavera también, pudieron sofocar la insurrección. ¿Y eso, decías que más o menos en esa época había alrededor de unas 30 guerrilleros, decíamos, más o menos? Los guerrilleros más bien parten después, desde el 18. ¿Y antes cómo se los denominaban? Antes, en esta expedición, ¿quién vino? El almirante Pareja. El almirante Pareja había peleado en Trafalgar. Era un señor ya de bastante edad. Y fue él quien, fue el líder, con oficialidad de la península. Ahora, hay un dato muy relevante de Pareja. Pareja muere al rato. Bueno, ahí hay una foto al medio, ¿cierto? Muere en el año 13. Muere el 21 de mayo del año 13. Ya, enfermo, ya, en plena batalla, ya. O, bueno, no, había terminado la batalla de San Carlos, llega a Chillán y fallece. Ya. Ahora, un punto relevante también del almirante Pareja. Su hijo también fue almirante. Mira. El hijo que no conoció, que nació el año 13. Ahora, lamentablemente, incluso para cualquier idea reunificadora, que hubo un momento lamentable, fue esta guerra de 1865-1866. La guerra de España contra Perú y Chile. Ahí vino el hijo del almirante Pareja. Y, en una situación muy compleja, donde la esmeralda chilena se toma a la covadonga, decide suicidarse. ¿A qué tragedia? Y se acaba el asunto. Entonces, la tragedia de los Pareja en Chile. Claro. Y, posteriormente, para peor, es bombardeado por el paraíso. Ah. Fue aniquilado por el paraíso. Entonces, eso dejó también, a posterior, un clima no muy bueno con lo hispano, ¿cierto? Patricio, acá, bueno, en el Río de la Plata y sus territorios, también el mundo aborigen, los aliados a España, bueno, ya vamos, 200 y pico de años de ser español. 300. 300 años. Además, nuestra tierra tiene más pasado español que republicano. Que republicano, independiente. Independiente. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cuántas tribus no estuvieron dispuestas o qué sectores no estuvieron dispuestos como para aceptar la independencia? O llamemos la Revolución de Mario en 1810 porque después, 6 años después, se dicta la independencia. Mirá, un día, en los pasillos de este mismo canal me encuentro con el profesor Carlos Pesado Palmieri, destacado profesor de historia, incluso creo que del Colegio Militar. Y él me decía, nadie cuenta la historia de los derrotados. Este libro que hizo nuestro amigo Ángel Oguiñez cuenta buena parte de esa historia. Acá, por ejemplo, tenías en la zona de Dolores y hace un campo de concentración para los realistas. Y los realistas eran todos americanos. De hecho, vos tomás entre los generales realistas, Goyeneche, Pío Tristán, eran todos americanos. O la nieta, que dejó descendientes. De hecho, vos sabés que hay un suboficial de la policía bonaerense, o la nieta, que desciende del último virrey del Río de la Plata. ¿Cierto? O sea, todos ellos ya tenían sangre americana. Tenía más sangre americana que buena parte de los próceres, ¿no? Porque Castelli y Belgrano eran bastante italianos, o Hines, que eran irlandés, de origen. ¿Cierto? Entonces, en cambio, y eran revolucionarios. En cambio, en las fuerzas realistas tenías mucha más sangre americana. Y el tema es que esa gente ya había firmado toda serie de acuerdos con la corona. Por ejemplo, hay una ciudad en La Pampa que se llama Bertis. Y ahí fue donde se reunió el virrey Bertis, virrey del Río de la Plata, que era americano. Creo que había nacido en Yucatán. Y que él firma con los indios un acuerdo. Y los indios del sur, todos reconocen a la corona española como su soberana. Y la corona española los reconocía a ellos como dueños de sus tierras. Mira, todavía hoy en Ecuador hay indios que reclaman sus tierras con documentación de Carlos III. Y en el sur de Chile pasa lo mismo. Me contaba una profesora que por 1970, haciendo una investigación en el sur de Chile, encontró en algunos hogares imágenes de Fernando VII. Y se refería a él como su rey. Entonces, hay toda una historia oculta que no ha salido a la luz. En las invasiones inglesas, los aborígenes tienen una actitud muy digna. Bueno, primero en Buenos Aires, los que hacen mayor resistencia a la invasión son mestizos, indios, negros, incluso esclavos, y algunos peninsulares. Pero había otros que eran entre la población criolla blanca, muchos habían querido acordar con los ingleses. En cambio, el pueblo llano y las mujeres fueron los que más resistieron para ayudarlos lineales a vencer. Y vos tenés que después de la primera invasión de 1806, se presentan un grupo de caciques aquí en nombre de 16 caciques, donde decían que representaban a caciques que están enfrentados entre sí, pero por problemas internos entre ellos, y que habían depuesto sus guerras y sus rencillas para venir a ayudar a Buenos Aires. Entonces, dicen, reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Tenemos 30.000 lanzas para luchar contra los colorados, decían. Entonces, esa era la actitud del pueblo llano y del pueblo indígena. Y en el sur de Chile, bueno, está recordada la misión de Charles Darwin, cuando está hablando con unos aborígenes del sur de Chile, y ellos le dicen, usted nos ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Sí. Entonces, quiere decir que hay otra historia que no ha sido contada. Algunos me dicen, bueno, que eran desagradecidos con la independencia. No, porque en realidad, para ser independiente, para declarar la independencia tenemos que haber existido antes de España. No existíamos antes de España. Estas tierras no existían. Entonces, esos antepasados nuestros habían construido una civilización con España, que lo llevó de la mano. Hay un historiador, incluso mapuche, chileno, que dice, yo le agradezco mucho a España, y le pido disculpas por todas las infamias, porque gracias a España, no solo a lo español, sino que pudo escribir mi bella lengua, dice, que no tenía escritura. Todavía algunos pueblos se manejaban con pictogramas, pero era bastante básico. Y por otra parte, eran lenguas que no permitían pensamiento abstracto, ni teología. De hecho, las religiones aztecas eran sanguinarias, ¿no es cierto? Entonces, una religión que plantea el canibalismo y los sacrificios humanos, y que lo vemos incluso en Bolivia, con este retorno al indigenismo, volvieron prácticas aberrantes, como el incesto, por ejemplo, en algunas tribus. Entonces, esta reacción de la tierra, de los hijos de la tierra, del sur, de la patria, y se sublevó en defensa de la unidad que les había permitido convertirse en civilización. Aquello que decía Castañeda, por Castilla fuimos gente, ¿no es cierto? Exacto. Y era muy relevante también el tenor que traían, la oficialidad que venía con pareja, y el mismo pareja, cuando hace el desembarco en Talcahuano. Ellos, él ya venía de Trafalgar, yo creo que él más guerra no quería. Mira, traje un pequeño extracto, si lo puedo leer. Cuando hace el desembarco, hace una lectura, ¿ya? Que es bastante extensa, pero acá voy a leer algo muy pequeño, ¿ya? Que dice, ya, soldados, moderad por ahora los ímpetus de vuestros pechos marciales, y no desesperéis de que se restablezca el trono de la equidad y justicia por los medios de la moderación y mansedumbre que he adoptado al presente. Y cuando la necesidad precise, echar mano de la fuerza, no peleéis sin acordaros de que en los campos de batalla resplandecen con mejor brillo las virtudes de los héroes, y economizad en cuanto sea posible la sangre preciosa de vuestros hermanos, parientes y amigos. Vos sabés que en Trafalgar hubo marinos o marineros chilenos, y también de aquí de Río de la Plata, de lo que es hoy Uruguay y Argentina. Y en las invasiones inglesas, vinieron también chilenos, lo primero que se hace es avisar, las invasiones inglesas ocurren entre Montevideo y Buenos Aires, son las dos ciudades afectadas, y se mandan mensajes al interior, vienen de Córdoba, llegan de Paraguay, llegan del Alto Perú, y se avisa rápidamente al Perú, porque los reyes del Perú sabían que iba a producirse algún tipo de invasión. Una, el plan Maitland podía ser por Buenos Aires, pero el plan de Lord Bansittart era por Chiloé, que querían ir con soldados de la India. Y luego se avisa a Chile. Bueno, la tropa de Chile llega sobre el final, pero llega también, vienen de todos lados. Es decir, había inmediatamente una hermandad, porque todos se sentían identificados, como se identifican los pueblos cuando se convierten en civilización, que se identifican por la religión. Es decir, ¿qué es lo que me hace trascendente? Bueno, ahí es donde yo me identifico con algo trascendente. El problema de nuestra sociedad moderna, de nuestro occidente, es la inmanencia. Ya cada uno piensa para sí mismo, y eso nos hace morir como civilización. Pero si nosotros recuperásemos ese sentido de trascendencia, yo creo que el sueño de la reunificación podría estar a la vuelta de la esquina. De hecho, este fue un plan de Ibaña del Campo y de Perón, que pensaban, puertas adentro, la posibilidad de reunificarnos como Estado, que te imaginas, si volvíamos a las fronteras. Y claro, la frontera de lo que era el virreinato del Perú, seríamos desde Colombia hasta aquí, un país de 200 millones de habitantes, tendríamos los dos pasos oceánicos, bicontinentales, bioceánicos, esa es otra cosa. Sí, por favor. Lo otro que se desconoce casi en totalidad, en general en la educación en Chile, se cuenta que en el año 18 hay total independencia, y es después de Chacabuco, cuando viene San Martín, ¿cierto? Pero además con una playa enorme de oficialidad y generales que habían peleado la guerra napoleónica. Podemos nombrar Cochran, Breyer, Tupper, Rondisoni, Bochev y algunos más. ¿Qué llegan a pelear? Llegan a pelear justamente contra estos milicianos que no se rendían, como muy bien dijiste tú, tipo los japoneses que estuvieron peleando no sé cuánto tiempo más, sin ningún tipo de conexión. Y ahí, ¿cuál es quizás el caudillo más importante del sur de Chile? Vicente Benavides, que el solo hecho de nombrarlo en Chile causa espasmo. Vicente Benavides había sido soldado en el ejército, había estado un momento en los dos bandos. Finalmente, tras Maipú, él es tomado prisionero junto a su hermano Timoteo, y son fusilados. El hermano muere y él queda herido, y tras el fusilamiento le cortan el cuello con un sable, el oficial para asegurarse de que estaba muerto, lo tapan con tierra y le tiran unas piedras. El tipo sobrevive. Vuelve al sur. Claro, de ahí le aparece una mística tremenda, porque además quedó con el cuello torcido para toda la vida, y le surge un contacto con la divinidad fuera de lo normal, sobre todo con la Virgen de la Merced, él era profundamente devoto. Vuelve al sur, y empieza a tomar milicias, que inmediatamente iban por el orden de los 1.700, 2.000 milicianos, y tiene mucho apoyo de algunos caciques, como Catrileo, Mariluán, Mañilbueno, que ellos inmediatamente le podían colaborar con 4.000 lanzas. Entonces, es fundamental el apoyo de los indígenas, de los caciques del sur. Entonces, todos estos generales, que habían peleado las guerras napoleónicas, tienen que llegar a enfrentar guerras de guerrilla. Entonces, por tanto, ellos no estaban muy acostumbrados. En Chile, en todas estas batallas, entre el año 13 y el 32, yo podría considerar como batalla estructurada, quizás solamente Maipú. Todas las otras eran guerras de guerrilla, ataques en la noche, en la madrugada. Y entonces, después de este año 18, es cuando aparece Benavides, que era de la zona de Kirihue, del sur, del Bío Bío. Y él, con mucha fuerza, logra hacer ataques a las ciudades que ya estaban tomadas por los insurgentes. Acompañado también, por ejemplo, muy importante allá el otro caudillo, Juan Antonio Ferrebú, era el cura párroco de un pueblo que se llama Rere. Frente a todo esto que ya era la independencia, él toma las armas, junto a vecinos e indígenas, con los cuales junta al menos unos dos mil, y le hace la guerra a este incipiente Estado de Chile. Están dos años peleando en la montaña, en la cordillera, por donde le tocara, hasta que finalmente, él, el año 24, Benavides, el año 22, son tomados presos, fusilados, colgados, mutilados, exhibían las partes de sus cuerpos en las plazas públicas. Una cosa bien delirante, muy cruel. Lo que decís de clero es interesante, porque clero en América se divide en dos. Ves, los sacerdotes independentistas, son sacerdotes prácticamente apóstatas. Al poco tiempo o viven amancebados, digamos, ya no viven como sacerdotes. Y además de una crueldad inusitada, muy impropia en realidad de un sacerdote, y muy crueles con sus hermanos en el clero. Acá también se dio en Buenos Aires, y no los sacerdotes revolucionarios. A los sacerdotes realistas los colgaban en Plaza de Mayo y llevaban a seminaristas para que vieran las ejecuciones porque les parecían que eran pedagógicas. Realmente, pensar que eso es pedagógico... Imagínate, muestra un amor. Todas las revoluciones, o por lo menos a escala, la Revolución de Mayo, la Independencia, tuvo, el clero tuvo gran parte de participación en esto. No se hacía así. Pero el clero, como dice Ángelo, que era fiel al rey, eran los que advertían y veían con mucha claridad lo que iba a pasar. No son tres sacerdotes y monjes, también las monjas de Córdoba, que ven antes que se produzca el asesinato de Liniers y se tiene una visión. Y esto va a traer unos males terribles en nuestra América. Claro, por ejemplo, hay documentos que hablan... Pero me lo vas a decir, vamos a ir a un pequeño corte, y vamos a hablar de esos documentos en cuanto volvemos. Vamos a un corte, volvemos enseguida sobre más de Sureños a las armas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en Política, Filosofía, Historia, Literatura, Geopolítica, Religión, Psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la CEPA. Bueno, continuamos en este segundo bloque con Patricia Lons y con Ángelo Guñés. Guñés, perdón, decime, vos habías quedado pendiente. Claro, estamos hablando de la fuerza del clérigo, muy relevante ya, también acompañando a lo que fue la evangelización de los indígenas. En la zona del Bío Vivo, los franciscanos tenían colegios donde recibían a los hijos de los caciques, los educaban en la fe. De ahí también entender cuál era el valor que se le daba a ellos. El mismo hijo del virrey, O'Higgins, Bernardo, estudió en un colegio donde asistían los hijos de los caciques. Por eso él aprendió el Mapugungún. Y también, como te decía hace un rato, hay documentos que dicen que en Cancha Rayada habían 30 frailes. El ejército llevaba frailes para hacer comunión antes de las batallas. Mira, ahora también me acuerdo, los Pincheira, que resistieron, cierto, hasta el año 32, en Neuquén, cerca de la laguna de Pulafquén, tenían una comunidad donde había misa diaria también. Entonces, muy, pero muy relevante toda la fuerza de la fe a través del clérigo. Bueno, siempre la fe acompañó, no importa en qué se extrató. Sí, se planteó en los dos bandos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que vos notás que los sacerdotes que estaban en el bando realista mantenían la fe y los otros eran hombres con pistolas en la mano que ejercían hasta actitudes de terror. Lo vemos en la independencia de México también. Hay tres sacerdotes ahí que actúan realmente con un grado de virulencia impresionante. El Salvador también. El padre de la patria del Salvador es el padre delgado, un hombre también muy violento. Y que ya no vivían en su condición sacerdotal. En cambio, aquellos que eran realistas, sí, vivían como sacerdotes y veían el peligro de la pérdida de la cristiandad. Y de hecho, en realidad, todos los gobiernos posteriores a la independencia fueron gobiernos, aunque sea suavemente, pero en una pendiente muy suave, pero eran todos anticristianos. No lo decían abiertamente, pero fueron de a poquitito, de a poquito, de a poquito, demoliendo las tradiciones. Y algo que justamente en este libro que se destaca la actitud de los indios, hay que recordar que incluso en nuestro país, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, fin del siglo XIX, cuando se pone el registro civil, los indios de la provincia de Santa Fe lo consideran una herejía y hacen un golpe de Estado en la provincia. Toman el poder y ponen un gobernador católico para que no haya registro civil en manos laicas. Uno de los primeros decretos de O'Higgins es establecer que se prohíbe a los ciudadanos llamarse españoles, sino que se tienen que empezar a llamar chilenos. Porque se seguían llamando españoles los chilenos post-independencia. Y digamos el proceso que sigue posterior, está la independencia, tardan esta cantidad de años, ¿cómo se va desarrollando? ¿Eso va asimilándose o es a través del garrote? No, siempre a través del garrote, naturalmente. Y de borrar la historia. O sea, los historiadores pro-república fueron todos financiados, digamos, por la oligarquía y seguramente con un guión de cómo había que escribir la cosa. Que se copia, ¿viste? En todos los países. El Bartolomé Mitre nuestro está copiado hasta en Centroamérica, con otro nombre, ¿cierto? Pero que han creado mitos históricos. Hay muchísimos que crearon un mito y tomaron esta verdad y la tiraron debajo de la alfombra. Por eso siempre, Jalabrini, ¿viste que hablaba del subsuelo, de la patria? Hay algo abajo ahí que está escondido y que no se puede ver. Y cuando le dicen a Perón, mire, general, habría que revisar todos los procesos, que viene que si los revisamos a todos nos quedamos sin ninguno, dice. Y dice, esa es una decisión política en realidad. ¿Qué hace? Porque si mostrás todas las crueldades y todo lo que se hizo, realmente cambió absolutamente la historia. Pero también creo que nos permitiría encontrar un futuro común. Porque no puede ser que en toda América Española se hayamos enfrentado entre nosotros con la guerra entre Bolivia y Paraguay, una guerra absurda. La que nosotros tuvimos contra el Paraguay, otra salvajada. O la que tuvo Chile contra Bolivia con Perú, Perú con dos con Ecuador. Realmente son guerras sin sentido. Pregunto, dentro de todas estas que han continuado peleando por España, murieron por España, pregunto, pos-independencia, España tiene monumentos relacionados a estos que convirtieron en América como reconocidos españoles, charlistas. Bueno, en España cae la misma contradicción. Hay monumentos a Bolívar, ¿cierto? En España, lo cual es un absurdo. Cuando Bolívar se dedicó a asesinar justamente a muchísimos españoles. Para establecer la guerra-muerte. Claro, y mató a cuantos caciques. Entre ellos al cacique Agustín Agualongo, que los enfrenta. Para que pasen pastos. Claro. Todavía hoy en Colombia, en la región de Pasto, la gente reivindica a los soldados aborígenes que lucharon por el rey. Eso todavía hoy. Como no, que hoy he traído unas láminas. Podríamos quizás mirar algo un poco más ilustrativo. Mostremos desde la primera etapa. Ahí está. El español que no conoce América, no sabe lo que es España. Federico García Rodríguez, precioso. Está bien. Y te acuerdo que si el cantante de Mosedá, el grupo de Mosedá, es la otra España, la que huele a ron, tabaco y brea, seríamos nosotros, ¿cierto? Acá bueno, los gobernadores, ¿no? Ahí lo hablabas. Francisco Antonio García de Carrasco, muy relevante. Él tenía mucha conexión con el pueblo. Odiaba la aristocracia, ¿ya? Y él recibía a cualquier persona en palacio, ¿ya? Vivía con una señora que era etíope. Entonces, en general tenía muy mala fama, ¿ya? Con los independentistas. Verdad. Después se llama el emirante Pareja. Ahí está Pareja. Tomás de Figueroa, que hizo un motín. Él fue quizá el primer mártir, 1811. Muere. ¿Quién era este, perdón, Figueroa? Ese no lo vio. Era el coronel. Pero él pelea dentro del bando del ejército realista. Claro, claro. Estamos hablando de todo realista acá. Bueno, acá tenemos un dibujo de Luis Ugalde. Luis Ugalde es el ilustrador del libro. Gran amigo mío que ha trabajado en varias publicaciones. Y ahí yo puse un extracto. Este es el tenor. Estas cartas que se van comunicando. Este es el tenor, más o menos, de cómo es el libro. Mira, te podría leer esto, pero lo otro después lo pasamos más rápido. Él escribe una carta que es relativa a la toma de Talcahuano. Entonces quizás alguien lo dibujó. Él es el personaje que está escribiendo. Entonces le dice, querido hermano, ¿está escribiendo? Sí. ¿Cierto? Le escribo para contarle que hemos tomado Talcahuano con cierta facilidad. Lo mejor fue que tuvimos pocos heridos entre los chilotes, aunque tampoco fiesta esta cosa de la guerra. Esto es un extracto, ¿ya? Claro. No soportaremos que se ofenda nuestra fe la tierra que nos ven a ser y morir en dolor y gloria, en amor y eterna fidelidad a la madre patria. Su hermano que le recuerda, Antonio Aguilar, cazadores de Chiloé, Talcahuano, 28 de marzo 1813. O sea, un año después, un día después de la toma. De esto se trata más o menos el libro, ¿ya? Acá, Asalto en hierbas buenas, ¿ya? También ahí Sebastián Proboste, claro, le escribe a su padre. ¿Se pudo relevar la cantidad de combates? ¿O es muy difícil? El relevo era muy difícil, claro. Porque eran sido docenas y docenas. Sí, claro. Porque eran grandes combates y pequeños combates. Acá tenemos una ilustración que aparece en el libro Los Realistas, 1810-1826. Este era un sargento primero, de Dragones de la Frontera. Como lo explicaba, la frontera era la zona del vivo vivo. Tenían un uniforme muy vistoso, al parecer. Al profesor Julio Luqui, que es profesor acá en la Universidad Católica. Los insurgentes decían, esto parece que iban a una fiesta cuando salen a pelear. Bueno, se sabían vestir. Esto era Resistencia en San Carlos. Le escribe una buena. Vamos a pasar. Acá está el gobernador Antonio de Quintanilla. Quien ostenta el cargo hasta el año 1926. Acá también tenemos el asedio a Chillán. Vamos a pasar. El Roble. Acá ya aparece un miliciano, se ve por su vestimenta, ¿cierto? Rancagua. Acá podemos detenernos un poquito. Este es un miliciano. También es del mismo libro que acabamos de verlo realista. Con la lanza que llevaba dos cintos, ya, rojo y negro, que llamaban a la victoria o la muerte. Claro, claro. El 810 y el 827. Acá están los famosos Talaveras. Es el uniforme de los Talaveras, del año 14. Vamos a pasar. Acá, Manuel Barañado. Bueno, ¿recuerdas, Patricio, que hablábamos? Sí, sí. Fue quien se enfrentó a una trinchera muy difícil en la cual habían fracasado los Talaveras. Y él se enfrenta a los mismos y a su jefe, que era Rafael Marotto, le dice, así se pelea en América. Así. Argentino. Mirá vos. Acá tenemos a Mariano Osorio y a Marcó del Ponte. Marcó del Ponte, me suena, ¿no? Marcó del Ponte es uno de los que sobrevive al crimen en la provincia de San Luis. Sí, que lo vamos a comentar. Defensa de Talcahuano. Defensa de Talcahuano. Cancha Rayada. Agüí. Esto es Chiloé. 1820. Pangal. Milicial, ya. ¿Por qué le dicen la matanza de Pangal? Ahí fueron muertos 300 soldados, comillas, republicanos. Porque la verdad es que la gran mayoría de ellos también eran llevados a la leva. O sea, estos mismos personajes hablan con lástima de quienes vienen a pelear contra ellos. Y más de algunos, en alguna reflexión de sus cartas, dicen, ¿y habrá venido tu tío Miguel, que hace tiempo que se fue a trabajar a Santiago? ¿Lo habrán traído a la leva a pelear contra nosotros? Hubo enfrentamientos entre familias. En Ayacucho, por lo menos 80 familias habían enfrentadas. Ah, rey. Es que terminan esa división tan rara. Y que, vos fijate que es una gran guerra civil, ¿no es cierto? Acá, de nuevo en la educación, un cacique araucano con uniforme de coronel realista. Mirá. ¿Ya? Oh, pero ese es el tío. Asaltos linares, esto ya tiene que ver como con la época de los Pincheiras. Ah. ¿Ya? Este es un dibujo muy macabro, ¿ya? Si ustedes buscan a nuestro gran caudillo, Vicente Benavides, no hay nada. ¿Ya? Ninguna ilustración, ¿ya? Nadie, ningún adicto monarquista ha hecho una obra pictórica. Y lo único que se encuentra es este dibujo de un pintor norteamericano, entiendo, de 1837, donde dice que ahí está la cabeza empalada de Benavides. Ah, ya. Tremendo. Ah, de nuevo. Este es un monumento que muestra dónde se desarrolló la última gran batalla que dio Benavides. Ya. Y mira qué curioso esto. Monedas acuñadas por la resistencia de Vicente Benavides. ¿Qué dice, por un lado, guerra-muerte? Y por el otro lado, Benavides. Ah. De nuevo. Así que ha logrado crear su propio sistema para... Sí, claro, no tenía... Para poder manejarse en la zona. Habrán tenido minería y dijeron, bueno, vamos a... Ah, vale tantas muertes y tanto Benavides. Milagro de Mocopú. 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 Es un lugar de Chiloé, esto del año 24, donde fue repelido el ejército chileno por mil vecinos y dentro de esos mil vecinos, cien huilliches. Mirá. Y acá lo que decía Patricio hace un rato, ahí está el alcalde famoso, en la izquierda, para mí. Comuna de Castro, ¿eso es en Chiloé? Claro. Sí. Claro, la capital. Al medio se ve un manifestante que está colado hasta Borgoña y ahí está la bandera original del batallón veterano de San Carlos, Ancú. Recordemos que esta es la misma bandera que porta nuestro regimiento Patricios en Buenos Aires. Y quedaba la última, que esta es una representación del ataque a los Pincheiras, el año 32 acá en Neuquén. Bueno, esa es la casa de la familia Guiña Jarpa del año pasado. Muy relevante. Para considerar que la hispanidad sigue viva, no estamos hablando de algo que ya no existe. Que tiene la bandera, que no es que es... Y acá sí me gustaría darle un agradecimiento a quienes participaron en el libro. Editor artístico, Eduardo Robledo. Las ilustraciones y el diseño de Luis Bugalde, como lo comentábamos. Mirá, ahí tuve asesoría en modismo chilotes. Jimena Aguilar, asesor registro histórico, Andrés Ruggeri Luzo. Y prólogos por Miguel Ayuso, Patricio Lons, Eduardo Tellez, Manuel Ramírez. Ahí quizás, después alguien puede sacar literatura recomendada. Hay textos muy interesantes para seguir estudiando esto, que de verdad falta mucho por escudriñar. Hay muchos registros que andan dando vuelta por ahí en archivos históricos. Hay muchos archivos privados también, que ahora están saliendo a la luz. Pero vos sabés que el archivo de Historia de Chile viene digitalizando muchísima información. Y yo pedí algún dato que me había llegado, no sé, comprometían algunas figuras históricas. Y me dicen, sí, ese dato está. No está todavía digitalizado, pero apenas esté, va a estar a su disposición. ¿Había una batalla que contaste, que tenías unas medallas ahí? Sí. ¿Tocaron? Sí, 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 forma parte de... Bueno, Tramma y Pú son tomados prisioneros gran parte de la oficialidad. Entre ellos el brigadier José Ordóñez, que había defendido brillantemente Talcahuano. También uno de los gestores de cancha rayada. Él había peleado en bailén con San Martín. Fueron compañeros de armas, fueron compañeros de armas. Son alrededor de cuántos, veintitantos oficiales que son detenidos, son llevados Tramma y Pú a San Luis, acá en la República Argentina. Y después de unos meses, quizá todavía con cierto temor de que se pudieran escapar, que existiera una contraofensiva, inventan un comploto, ya, de que se querían fugar y son masacrados todos. Ya, pasados por armas blancas, hachas, ni siquiera hubo ningún fusilamiento, no hubo un proceso tampoco. Se inventó de que se querían arrancar. Y el único que estaba, al parecer, en otra pieza, que era el coronel Primo de Rivera, se pega un tiro cuando ve esta masacre. Ahí están las fotos, pero después, creo que si no me equivoco, dice, los oficiales españoles asesinados eran el brigadier José Ordóñez, segundo jefe del Ejército Real de Chile, el coronel José Verganza, perdón, gobernador de Concepción, el coronel Joaquín Primo de Rivera, jefe de Estado Mayor, o que es coincidencia, ¿no? Coronel Antonio Morgado, jefe del Regimiento de Dragones en la Frontera, el teniente coronel Matías Arias y el teniente coronel Lorenzo Mor, la jefe del Batallón de Burgos. O sea, ahí después menciona que hay nueve capitanes, cinco tenientes, siete alférez y oficiales de independencia. Dos. Tremendo, ¿no? ¿Sabes que sobre este tema hay un trabajo del Instituto de Historia de la Provincia de San Luis, que coincide con lo que vos investigaste, Ángelo? Y bueno, ayer justamente en estas cenas, recordando Vuelta de Obligado, había otra persona que nos contaba cómo en Cuba, por 1860, también se publica el crimen cometido en San Luis, que fue un baldón. El responsable ahí es, bueno, un monteagudo, ¿no es cierto? Pero el intendente militar o gobernador intendente de San Luis había sido uno de los chisperos de la Revolución de Mayo, que estaban con Frenci Veruti, que eran personas muy violentas, realmente muy sanguinarias. Y no tuvieron ningún inconveniente en asesinar a toda esta gente sin mediar ningún tipo de justicia. Fue un vulgar fusilamiento. Bueno, las cartas de la época decían que en el contexto de la Guerra Muerte, que esto después del 18, esto fue el 19, la noticia llegó a Chile. Llegó a Chile y se desató una violencia tremenda. Para vengar justamente a su jefe. Fue brutal. Tenemos las imágenes de la medalla. Quizás... Sí, que la vamos a presentar. Se puede. Se está mostrando, aquí vamos conversando. Pregunto. Posterior a eso, vemos esas reacciones y vemos... No, ya la independencia está asimilada. Supongo que se terminó con todo vestigio realista. Mirá, es curioso porque, sobre todo la zona del Bío Bío, después tuvo dos guerras civiles contra Santiago. Levantamientos, 1851 y 1859. Entonces, la zona de la frontera, que fue la zona monarquista, siempre ha tenido problemas con Santiago. Y hasta el día de hoy lo ha tenido. Lo tiene. Hace poco, en un documental que se hizo sobre el sur de Chile, entrevistan a un sacerdote chileno de la zona de Chiloé. Y él dice, yo tengo tres nacionalidades. La huiliche, que es mi sangre, porque soy aborigen. La chilena, que es mi estado. Y la española, porque soy un sacerdote católico. O sea, todavía hoy... Y de hecho, los gentilicios, como decías, ojenes obligados a todo el mundo a decirse, ya no pueden llamarse más españoles, sino chilenos. Pero tardaban por lo menos tres o cuatro generaciones en implementarse. Y yo te diría que hasta fines del siglo XX, en algunas provincias del interior, por ejemplo, te preguntaban si eras cristiano. Para ver si eras argentino o algo similar ocurriría en China. A ver si eras nativo. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Si no es cristiano, eras gringo. Eras una cosa extraña. Eras un extranjero. Estamos hablando de 1980, 1990. Todavía eso se veía. Y ahora mismo, o sea, yo estoy acá en Buenos Aires con mi familia y no nos sentimos extranjeros para nada. O sea... Es la misma cosa. Yo te quiero contar una anécdota que me contaron unos chilenos que estuvieron acá en la Argentina un poquito antes de la Guerra de Malvinas. Dice, fuimos a un congreso donde todos éramos hispanistas, se mostró esta bandera, la zapa de Boronia, y todos estamos hermanados, chilenos y argentinos, contando nuestro pasado común, nuestras glorias comunes, etc. Pero está patente el conflicto por el Bigel. Que Perón, con mucho criterio, dice, si por tres cielos no vamos a pelear, dinamitémosla, dice metafóricamente. En realidad es buscar los puntos de disputa como elementos de unión, no de choque. De ahí que, digamos, la superficie antártica superpuesta Argentina y Chile se la declara binacional para que no haya conflictos entre nosotros. Entonces dice, y luego viene la Guerra de Malvinas y con mucha torpeza viene el tema que decíamos, bueno, después de los ingleses vamos por los chilenos. Esto lo quiero comentar con TV1, es un canal muy nacionalista, no va a faltar el televidente que nos haga una crítica, que nos castigue. Y evidentemente, bueno, Chile, obviamente, ante ese panorama, actúa a favor de Inglaterra. Ahora, ¿nos tiene que gustar? No, nos tiene que gustar. Pero que lo tenemos que estandar, sí. Ya habíamos tenido el conflicto del 78. Claro, veníamos con un conflicto que venía latente. Entonces, cuando nosotros decimos, después de los ingleses vamos por Chile, y evidentemente pusimos a los chilenos, creo que contra la pared, y los obligamos a ponerlos en contra nuestro. Cuando tendríamos que haber usado otro discurso. Yo creo que Perón no hubiera tenido otro discurso. Nos hubiera dicho, señores, veamos que el enemigo está enfrente, a unemos fuerzas y luego, no sé, desarrollemos en conjunto los mares del sur, ¿cierto? Hagamos una alianza comercial, económica y militar. Y nosotros, en realidad, actuamos no como patriotas, sino como chauvinistas, en este sentido, ¿cierto? Y una cosa es el verdadero patriotismo y otra cosa es el patrioterismo. El patrioterismo nos lleva al enfrentamiento. Porque es cuando hablamos ya como gallitos, sino como... Como digo, el patrioterismo es liberal. Y sí, en el fondo el patrioterismo es liberal. Es un falso patriotismo que lo único que lleva es en un enfrentamiento tonto, vacío. Mientras que el patriota en sí... Está basado en la tradición. Está basado en la tradición, en la costumbre, en la fe. Hay un conjunto. Y de hecho, lo vimos cuando han ocurrido algunas desgracias en Mendoza que han venido de Chile, o cuando han ocurrido terremotos en Chile que han ido a nuestros bomberos. Y ahora en la Antártida, que ustedes nos dieron la mano, ¿no? También. Pregunto ahora para ir cerrando, ¿no? Porque nos queda de pocos. Hay indicios, digamos, cómo deberíamos perfilarnos nosotros, ¿no? Como sudamericanos, como hispanoamericanos, sin duda. Formamos, fuimos lo que fuimos y nos disolvieron. También se creó ese patrioterismo donde tenemos que ser distintos unos a otros y empezar a pelearnos por cosas que en realidad eran comunes en el mundo de España. ¿Cómo enfrentaríamos este siglo XXI? Hoy en día, donde todavía de repente hay algunas... Hay un mundo aborigen que hoy el aborigen no es el originario, ¿no? Que le imponen hoy el originario. Yo creo que no es la mayoría del pueblo aborigen el que está tomando esta conducta irracional. En un sector minúsculo, yo creo, yo veo que la gran mayoría de los indígenas... Pero con mucha influencia, ¿no? Sí, claro, porque están profundamente ideologizados y han tomado la arma muy fuerte. O sea, en estos días en Chile hay una tormenta gigante que no se sabe muy bien quienes están apretando el gatillo, lamentablemente, han cambiado las maneras de armar las guerras. Pero fundamentalmente, bueno, yo creo que el aporte que ha hecho Patricio, que hace el profesor Revanera Carles, tiene que ver con saber quiénes somos. Yo creo que hemos tenido 200 años de vida, comillas independientes, y con muchas comillas, sin saber quiénes somos. Yo postulo que no se puede vivir así, ¿ya? Es como no saber ni el nombre, no... Y con eso borramos, es una idea como lo que pasó en la Revolución Francesa, de partir desde un año cero, ¿ya? Nosotros nos contamos desde un año cero y perdemos y nos tomamos en cuenta todo lo que hubo para atrás en América y también quiénes eran los conquistadores, los fundadores de nuestras ciudades. Perdimos toda esa información valiosa y 200 años no es nada. Y además para enfrentar los conflictos del siglo XXI, que van a ser muy difíciles, donde vemos las grandes dudas y luchas internas que tienen las potencias, y a su vez una potencia contra otra, Hispanoamérica necesitaría una reunificación para que nos encuentre fuertes, porque fuertes podríamos enfrentar los conflictos. Así como estamos separados y debilitados, no tenemos ningún tipo de posibilidad. No, y te cuento que ya en Chile uno ve a la juventud profundamente ideologizada con un discurso de la Revolución Francesa, porque, no sé, uno podría entender un discurso más nuevo, pro, no sé, tecnología, pro... Antitrascendente y antidiós, porque ataca directamente a los templos. Pero yo creo que lamentablemente hemos tenido una involución intelectual, que es innatural. Uno ve a los muchachos de 13, 15 años, hablando cómo en los años 60 el discurso absolutamente aprendido, y eso con la fuerza de la Revolución Francesa, nos han quemado iglesia, ya no sé, ya aguanta pan. Se tiene un discurso viejo y se cree moderno, se cree novedoso. Es tremendo. Y en realidad está repitiendo consignas que tiene más de 200 años. Es tremendo. Querido Ángelo, decime, ¿dónde hace la gente para conseguir este libro si le interesaría leer alguno? Y bueno, el Club de Libros Cívicos, ¿no es cierto? ¿Club de Libros Cívicos? Sí, sí, sí. ¿Me cambia en Buenos Aires? Ahí en Buenos Aires, ahí creo que lo pueden conseguir. Ahí está. Y realmente yo creo que es un lindísimo regalo para Navidad, porque es muy entretenido, es muy fácil de leer y es muy agradable. A mí me encantó. Me pongo acá el libro porque hagan la publicidad. Realmente a mí me gustó muchísimo. Me resultó muy ameno, muy entretenido, muy fácil y creo que uno se encuentra con una novedad, con toda una historia que no sabíamos, ¿no es cierto? Muy brevemente, escribiste este otro libro que se llama Los próceres chilenos. Dijiste algo al principio, pero creo, algo. No, 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 no. Pero si no dijiste nada más, ustedes deberían ser los próceres. Los próceres chilenos es un libro que tiene que ver con poesía popular, donde yo expongo como próceres a gente que son los invisibles de los pueblos, quienes tienen pequeños oficios y que tienen la costumbre hispanista y que tienen gran trascendencia en sus pequeños círculos. En su ámbito, claro. Ángelo, muchísimas gracias, gracias por haber estado, gracias por acompañarnos, gracias por este trabajo que has hecho, gracias Patricio por acompañarnos, de verdad. Un gusto. La verdad que es muy valioso, vuelvo a tener esto en la mano. Y a todos ustedes, para despedirme, quiero, por supuesto, agradecerle a Ángelo por este trabajo, creo que también Patricio ha hecho docencia en este mundo de la hispanidad, la importancia que ha sido el ser una gran nación, esa gran nación prometía ser un futuro de grandeza, sin duda, ¿no? La unión hace la fuerza y hace la victoria. Pero sabemos que también la ignorancia, el maligno, toda esta cuestión que viene ocurriendo en nuestros países, no digo que la independencia haya sido fruto de eso, pero fue un poco inducida esta independencia, porque surgen todas simultáneamente, parece como una caída de dominó, ¿no es cierto? Todo va tirando cada uno y cada uno va imponiéndolo. Y todos tienen un engranaje común, ¿no? Todos vienen de Inglaterra. Quiere decir que atentaban contra el mundo español. Y el mundo español no era solo el mundo español, era el mundo cristiano, era el mundo de tradiciones, había todo un bagaje muy importante. Veíamos en una de las fotos que presenciaron uno de los caciques vestidos de borbón, ¿no? De borbón, ¿no? Sí, de forma borbónica. De forma borbónica. Entonces, en un momento se me cruzó la cabeza y digo, tipo Bungadín, ¿se acuerdan de la película Bungadín? Bungadín. Bungadín. Que era, bueno, un indio que, bueno, se vendía, traicionaba a todo su mundo para venderse los ingleses. Pero en realidad no era, porque no era Bungadín, o Bungadín, o como se llame, porque en realidad estaba integrado al mundo español. El indígena, claro, el indígena, digamos, de ese momento, había formado parte de una esencia común. ¿Qué es lo que hace el liberalismo este distinto que trae la independencia y que rompe esta gran nación, la divide, ¿no? Con el famoso adagio ese que dice divide y gobernar, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Rompe con eso y desmerece a ese individuo. Les roba sus tierras, empieza otro estilo de comportamiento y de leyes. Los vacía en el fondo y los deja al desamparo. Y el desamparo es una lucha cotidiana. Hasta la época de Rosas, acá en la Argentina, los indios llegaban a entenderse porque había un común denominador de palabra, de forma, de entrega y de entendimiento. Y entonces eso se respetaba bajo cualquier rito. Y entonces eso implicaba también, tenía una arraigamble española. Sin duda era española porque era como un monarca español. Tenía su estilo español. Juan Manuel de Rosas, a pesar de defender la soberanía, defendía la soberanía nuestra, pero defendía la soberanía de la banda oriental, la de Chile, la de Paraguay. Paraguay defendía la soberanía porque mantenía unido el área peruano-boliviana, la provincia del Paraguay. Todas formaban parte de esas provincias unidas que llamaban del Río de la Plata. Y que en el fondo éramos todos uno. Y después venían, por supuesto, los ingleses que tenían que romper todo esto porque el dividir era gobernar. Y en realidad en el fondo era eso. Cuanto más se rompen las cuestiones, más ocurren. Por eso en este siglo XXI, donde vemos que esas naciones que se rompieron en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿qué pasa? Hoy estamos entrando en un siglo XX donde bien dice Patricio, el patrioterismo. Y vuelve de ese patrioterismo de independista de aquella época a otro patrioterismo moderno del siglo XXI, que las naciones quebradas quieren quebrarlas aún más porque entonces es más fácil dominarlas, ¿no es cierto? Y en el dominio, bueno, ya está, es un enfrentamiento en pequeñas dosis entre sectores. Antes era entre una gran nación contra los que querían venir a tomarla. Después las divisiones entre los nuestros, entre pequeñas divisiones, a ver quién le correspondía a cuál o qué entre frontera y frontera, lo que éramos una misma nación, y ahora es entre, llamarlo provincias, barrios, no sé, regiones. O sea que estamos en eso. Había una palabra muy interesante que decía Perón, que era obviamente muy famosa, que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Lo hablaba por los argentinos, pero en realidad yo lo hago hispanoamericano. Bueno, él tenía la visión global del continente. Sin duda. Hablaba del continentalismo. Unidos o dominados. Y en realidad lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que esto que está viviendo Chile, con un gran dolor, que lo vemos, que le está pasando a Bolivia también con un gran dolor, es como la batalla naval, ¿no? Nos está jugando alrededor entre heridos, hundidos, tocado, como se jugaba antes, ¿no? Hasta que en algún momento se juegue acá. Y acá entremos en un enfrentamiento sanguinario donde, como dice bien Ángelo, no se sabe quién está manejando los hilos arriba. Pero que al final nos enfrenta y nos divide y nos hace, nos va a traer mucho dolor, mucha muerte, mucha angustia. Porque tampoco sabemos dónde va a estar la verdad en eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que empezar a orientarnos un poco más, encomendarnos, buscar la trascendencia, encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida también está en nuestra historia, en nuestra historia reciente y en nuestra historia hispánica, donde se compartieron muchas cosas y que nos dieron una gran sabiduría y una gran traición, y el ser lo que somos, y una lengua, y una forma, y un estilo, y una religión. Eso lo tenemos que mantener, aunque nos quieran quitar nuestra esencia religiosa. Resistir, porque también está la cruz y la espada, que España trajo acá y que la deberíamos volver a tomar para este nuevo combate del siglo XXI. Nos esperamos a la entrega de Contra cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Chau. El tema del siglo XXI. El tema del siglo XXI. Gracias por ver el video.